Como he tenido ganas Estos días de conocerte Te conozco muy poco Estoy loco pero en verte Cupido me ha flechado Tu mirada es muy fuerte Me conformo solo un día Simplemente con tenerte Como he tenido ganas Estos días de conocerte Te conozco muy poco Estoy loco pero en verte Cupido me ha flechado Tu mirada es muy fuerte Me conformo solo un día Simplemente con tenerte Hoy me levanté La verdad pensando en ti Este día por la mañana El corazón volvió a latir Por una niña hermosa Cariñosa y desmadrosa Ella es bonita Muy hermosa Una diosa A como son las cosas De ella me he enamorado He soñado estar a un lado Los dos juntos Abrazados Pero me he despertado Viviendo el mundo real Esperando impaciente Ese día tan especial Es fenomenal El cariño en que yo siento Los segundos Cada instante Y también cada momento Es un monumento Lo siento cuando lo canto Una mujer bonita Muy vaga Pero me aguanto De Dios Tú fuiste la mejor creación Jesús pues ahora Te canto esta canción Tu canción Que me salió del corazón Por eso la canto Con tanta pasión Como he tenido ganas Estos días de conocerte Te conozco muy poco Estoy loco Pero en verte Cupido me ha flechado Tu mirada es muy fuerte Me conformo Solo un día Simplemente contenerte Como he tenido ganas Estos días de conocerte Te conozco muy poco Estoy loco Pero en verte Cupido me ha flechado Tu mirada es muy fuerte Me conformo Solo un día Simplemente contenerte Como he tenido ganas Estos días de conocerte Te conozco muy poco Estoy loco Pero en verte Cupido me ha flechado Tu mirada es muy fuerte Me conformo Solo un día Simplemente contenerte Como he tenido ganas Estos días de conocerte Te conozco muy poco Estoy loco Pero en verte Cupido me ha fechado, tu mirada es muy fuerte Me conformo solo un día simplemente con tenerte Gracias por ver el video